Buenas gente, estamos en Subnautica Veloz 0, capítulo 20, si no me equivoco, más o menos. Y lo último que hice fue esto. ¿Dónde están? Coño, aquí. Mi nuevo camión submarino. Tenemos módulo de almacenamiento, módulo de acuario, módulo de dormitorio, módulo de... bueno, este es el de atraque, y el otro... este igual es. A ver, este es el dormitorio, ¿no? Date, lo vemos desde dentro mejor. Porque yo aquí cuento 1, 2, 3, 4, cuento 5. Cuento 5. Almacenamiento, acuario, fabricador, dormitorio. Y atraque, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, sí. Vale, habría que irse ligeros de peso, ¿eh? Habría que ir ligero de peso porque no sabemos que vamos a escanear dónde vamos a ir ahora. Que vamos a ir a la base de Mark Reddick. Era, ¿qué puerta era, tío? Creo que es esta de aquí, correcto. Ya sé dónde está lo del iceberg eso, que hice en el capítulo anterior, pero no lo encontré. Y es que está mal indicado, ¿eh? No es por poner excusa, pero es que está mal indicado. O sea, te dice aproximadamente 1.000 metros, y son 1.500 metros. Te dice dirección este, y no es tan este. Tendríamos que beber, yo creo, antes de irnos. Pero bueno. Iremos cogiendo comida y tal, y tenemos aquí agua. Vale, una reparación sí que podría venir bien. Esto, contra más módulos tiene, más lento va, ¿eh? Yo creo. Tenemos que ir a la cápsula. Vamos a mirar, a pasar al lado de estos peces, a ver si alguno se atrapa. Mira, ahí creo que ha atrapado uno, ¿eh? Ha sonado el clic-clic. Mira, aquí tenemos un mirón, aquí otro, y ahora podemos hacer así. Cogemos el mirón, vamos al fabricador. Y a comer. ¡Hala! El problema va a ser para el agua, ¿no? El problema es el tema del agua, pero bueno. La comida solventada. ¿Que nos queremos echar una siesta? Nos la echamos. Ahí hemos cogido otro. A ver, es mucho mejor esto que el... ¿Cómo se llamaba? El Seamot, ¿eh? El Seamot es más rápido, pero esto es mucho más práctico. Vale. Dirección este, ha dicho. Que en realidad es más... Así, más sureste que este, ¿eh? Para allá. La ruta a tomar es esta, 1500 metros. Lo que me preocupa a mí, que he estado pensando, digo... ¿Y si algún compartimento se me quita o algo y no me doy cuenta y se queda por ahí perdido? Estaría bien pillar a los sacos, ¿eh? No sé qué capacidad tiene el acuario para pillar animales. Imagino que unos 10, ¿no? Tendrá. O 8. Y también coge pingüinos, ¿eh? Eso sí que lo he visto. Me ha pegado un bocado, pero me ataca la primera nada más, ¿eh? O eso parece. Habría que reparar. Vamos a repararlo. ¿Dónde tenemos la herramienta de reparación? Aquí. 78, 80... ¿Quién coño me está pegando? Ah, este. Y podemos llevar ahí el prawn, ¿eh? Que de momento no lo hemos hecho. Vamos a mirar una cosa. A ver los peces. Si he pillado... Mira, he pillado uno de estos. Aquí otro. Dos mirones. Un aropez. Un... Se ha descubierto pez hueco titán. ¿Pez hueco titán? No me jodas que los huevos que eché eran de pez titanes, de esos. No, sería otro huevo. Yo creo que los que eché la última vez eran de pingüino. Vamos. Es por aquí. Lo que no sé qué me darán. Lo que me interesa, sobre todo, es ver qué puedo escanear por ahí, ¿eh? ¿A qué distancia estamos? No, mucho más para adelante. Es por aquí. ¿Ves? Y es que la otra te dice... Dirección este, mil metros. No, dirección casi sureste, más bien. Mil quinientos. O sea, eso cambia mucho, ¿eh? Es uno de estos icebergs. Distancia... Mil ochenta y nueve. Tiene que ser, este no, uno más adelante. Un poquito más hacia adelante. Vamos al invernadero de Magredit. O algo así. A ver la distancia. Mil trescientos. Un poquito más hacia adelante. Ya desde aquí deberíamos verlo, ¿eh? Más o menos por aquí tiene que ser. Creo que a lo mejor un poquito más cerca, ¿no? A lo mejor es esta roca de aquí, creo. Creo que puede ser esta. Vale, vamos a dejar aquí el este. A ver qué hemos pillado. Aropez. Simbionte. Eh, me lo puedo comer el simbionte, ¿eh? Es comestible. Oye, ¿y esto? ¿Por qué se está inundando? ¿O es un bug? No, vale. Es un bug por el nivel del mar. Vale, vale. Creo que puede ser por aquí. O esa de ahí adelante. La de adelante, más bien. Es una de estas, ¿eh? Lo que pasa es que no se ve una mierda. Creo que es esta. Creo que es esa isla de ahí. O esa de allá. Si no es esta de aquí adelante, es esa de ahí. A ver si puedo ver esta un poquito. Es esta. Es esa de ahí adelante, ¿vale? O sea, un poquito para atrás y hacia la izquierda, es. Esta es. Lo sé por las cajas que tiene en la orilla. No sé si se han visto bien, pero vamos. Ahora las veremos. Aquí es. Estas son las cajas que decía yo. Y es por aquí. Dice, estoy en un iceberg. Está en una isla. ¿Qué cojones un iceberg, sabes? Esto... Esto no es un iceberg. Esto es una isla. Por el tamaño... Su puta madre. Lo que no sé es por dónde se sube, ni nada de eso. Joder, encima tengo sed, tío. A ver si con un poco de suerte hay agua ahí dentro. Me ha salido algo ahí, pero no sé qué era. Aquí es. Y decía que tenía un regalo para nosotros. Tal vez. Mira. Macetas de pared, de esas. De decoración. Entonces la conocía, ¿eh? A la hermana. Yo creo que la hermana está más muerta que Murti. Vale. ¿Tienes algo más? No te preocupes. Ha. Pero tú puedes ayudarte a la casa de Murti. Lo que puedo hacer para repartirte por obtener esos espinas y pestos de mi espada. Vale. Lo que yo me pregunto, ¿cómo hará la tía para mover al bicho este de base y base? Lecho de cultivo interior. Planta Preston. Comida, ¿eh? Esta comida es nueva. Comida 15 y agua más. 5. Vamos a aprovechar y así bebemos. Jardinera de pared. Con esto ya vamos a poder hacer el invernadero, creo. No hay tecla para agacharse, ¿no? A ver, Marguerite. Personal de seguridad independiente. Dada por muerta. Ingiere líquidos. Con llevarnos uno nos vale, pero claro. Bueno, maceta estante. Maceta compuesta. Patata china ya tenemos allí en la base. Melo mármol no teníamos. Hay que llevarse la semilla. Y esto creo que nos daba agua también, ¿o no? Sí, y bastante. Le voy a dejar pobre a esta, ¿eh? Vale. Eh, ¿qué es esto? Arbusto herradura. Su fruta puede extraerse y plantarse para servir como fuente de alimentación. Nuez. A ver, la nuez esta. Vamos a ver si... No creo que me deje plantar aquí, porque no es mío, ¿no? Yo creo que con llevarme la semilla me va a valer de ahí. Ahora pillamos la PDA. Agua. Comida. Encimera. Tenemos dos PDAs. Patata china. Aquí vamos a tener bastante comida, ¿eh? Podemos plantar plantas de Preston, de patatas, de melo mármol. Estas. A ver, la PDA esta. Solo dos amigas hablando. Se sintetizizó un antídoto y lo sacó en una cava. Puedo ir a grabarlo y... ¿Eso es tu plan? ¿No crees que funcionará? Estás pensando demasiado pequeña. Como tal, quizás si eres plato suficiente para destruir la bacteria, Alterra va a venir a verlo en tu camino. ¿Pero crees en ti mismo o no? Creo que sí. ¿No creo que sí? ¿Sellar la cueva? ¿Sellar la cueva? ¿Un laboratorio y una cueva? Bueno. All right, Marge, old girl. We hate this greenhouse. So here are some pointers to remember so we never have to do the worst parts again. Too bad you can't fight malnutrition by hunting it down and killing it. So, first thing. Insulation. The first few nights the soil was rock solid. Ended up having to insulate the damn place with dehydrated kelp. Adding a thermal mass helped too. Heat with barrels of water. Probably should have just eaten the damned kelp. But, no, my body was craving a salad. Wish I was just made of exo-suit. No hay árboles de interna, ¿vale? No hay árboles de interna, ¿vale? Gotta admit, I felt pretty proud of my first full crop of lettuce. Bet half of it to Preston. That snow stalker will eat practically anything. Always spits half of it out, though. Another thing we have in common. The slobbery green mess makes good compost. Vale, pues aquí está todo escaneado, ¿eh? No hay mucho más. Es el invernadero este y ya está, ¿no? No me ha dicho nada nuevo, ¿no? Delicia de Preston. Hay que mirar bien, no me vaya a dejar nada, ¿eh? A ver, árboles, linterna, es que no sé si hay, pero me gustaría tener, ¿eh? Vale, pues se supone que tenemos que ir a una cueva. Ahí no es. Planta de patata china. Tiene razón sobre la terra. Esa es Sam. Lecho de cultivo, compartimento. Pero no veo... No sé muy bien dónde tengo que ir, ¿eh? Planta de jarrón escarcha. Vale, nos llevamos la semilla. Vamos a ver si hubiera alguna semilla más por aquí, por pillar. Contenido en yodo útil para aplicaciones químicas. No me interesa. No parece que haya mucho aquí. Lo que no me he enterado es dónde tengo que ir. Y eso es un problema. Eso es un problema porque si no sabemos dónde ir, no avanzamos. A ver. Coño, la hipotermia. que nos morimos congelados aquí mierda ahí está vale, desde aquí podemos mirarlo mejor investigación nada registro personal, nada marguerite te he sintetizado un antídoto y lo he guardado en la cueva ¿qué cueva? si no da indicaciones un laboratorio vale, pues habría que buscar un laboratorio pero a saber dónde está vamos a ir a base y vamos a ver si podemos empezar con el invernadero así tenemos comida siempre y nos olvidamos de peces y de donterías es más ligero de lo que yo pensaría al tener tantos compartimentos tenemos que mirar el acuario también a ver qué peces han salido coño, tendría que haber dejado una baliza tendría que haber dejado una baliza que para eso las tengo no, es más para adelante, coño a ver si no me he alejado mucho la dejo por allí mismamente bueno, es ahí adelante, ¿no? ¿era esta? veo el invernadero allí quiero dejar bien la baliza a ver cuál era de las dos creo que es esa de ahí porque estoy viendo algo que podría ser el invernadero creo que era esta, ¿eh? vamos a dejar aquí la baliza invernadero mar ah, vale, puedo poner lo que quiera margerite vale, vámonos esto tiene pinta de que va a ser muy profundo aquí nadando entre ballenas entre bichos raros hay una cosa que no tiene mucha lógica en el juego, ¿eh? o sea, es imposible que estemos en un planeta helado en la superficie nos congelemos pero aquí en el agua estemos a... estemos calentitos no sé a cuántos grados pone, pero... el agua este tiene que estar helada o sea, es de hecho más fría que el exterior, yo creo, incluso oye, a ti te he escaneado, amiga alumbra llena investigación pasivo pueden encontrarse algas y percebes en su piel algas, a ver en tu piel no veo nada en tu piel, ¿eh? vale, vamos a base no sé si podremos hacer en este capítulo el invernadero porque... a ver, llevo media hora ya, ¿sabes? lo que sí sé que hay un laboratorio que es el laboratorio Omega y allí hay bastantes cosas porque... lo vi así de pasada digo, a ver dónde se encontraba la botella de ultracapacidad dónde se encuentra esto tal estuve viendo un poco así en Wikipedia y todo lo que buscaba me decía laboratorio Omega laboratorio Omega todo se encontraba ahí y dije joder, ese sitio tiene que estar bien y ahora la SAME está hablado de un laboratorio así que lo mismo hay que ir para allá habría que pedir alguna mejora más también de esto para que sea más potente cuando va con más módulos y tal, ¿no? es que me sorprende cómo puedes girar así en un momento con cinco cinco vagones más vale, hemos pillado melomármol esto da igual que se esté pudriendo no es de maleza de maleza, sí esto no se come esto sí delicia de prestón así que vamos a tener para elegir de todas formas me gustaría mirar a ver qué tipos de de alimentos hay para ir contando los que se pueden plantar yo creo que este va a ser el sitio no, ese no hemos cogido un pez ahí ahí hay otro vale, dejamos aquí esto a ver los peces me voy a llevar un mirón un simbionte un boomerang bueno, qué coño me los voy a llevar todos a ver, podemos poner música ¿cuál es el objetivo de este dispositivo? juega música así que tengo algo que escuchar ¿qué es música? puedo dar tips para que me diga un instrumento ¿el instrumento es un instrumento? ¿aplica con tu investigación? lo hace solo no en la forma probablemente la música y la matemática son muy relacionadas el ritmo es la matemática las harmonías pueden ser la matemática pero la música que raro el el alien este mola la canción y podemos ir por aquí navegando escuchando música es la hostia no, ¿cómo coño? ¿dónde vamos? hay que salir esto siempre me queda un poco torcido tío a ver si consigo que baje sí he conseguido que baje ahora hay que conseguir que baje el C vale ahí queda vale peces los peces no hay que dejar alguno aquí en los acuarios era aquí arriba el acuario ¿no? correcto vale ha salido a ver a ver estos aquí no me atacan ha salido el Cryptopsur es este tiburón bruto raya ártica este es pasivo así que tú te vas para el otro no pues era de los huevos que tengo ahí son de este de titán vale aquí dejamos la raya ártica un mirón un boomerang un aropez espérate espérate el aropez no que hay dos tú conmigo no sé a qué capacidad tiene esto tendría que verlo y tenemos el simbionte aquí uno de ellos que lo vamos a dejar en este yo ahora mismo si cojo a este le puedo soltar ahí en la base y tenerlo eso sí agresivo una vez los sueltes van a ser agresivos lo que pasa es que es que no me gusta el reflejo tío se ve con mucho reflejo vale vamos a organizar un poquito el tema de de la comida para el invernadero podríamos ir dejándola en este no que está muy lleno titanio uno que esté vacío este por ejemplo aquí tenemos comida 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 eso creo que no es comida pero bueno a ver que más semillas tengo por ahí tenemos sacos de gel pero esto se planta en el exterior así que nada saco de gel hemos dicho que en el exterior la patata y no creo que tenga mucho más aquí tenemos un huevo que el huevo de momento lo voy a dejar ahí esto va para el exterior también ¿dónde coño guardan los huevos tío? aquí no la comida de momento de comida tenemos esto este realmente no es comida creo que es decoración lo voy a dejar por si acaso pero no es comida el comida tenemos melomármol patata china nuez de maleza y luego creo que había árboles linterna no sé si alguno más esto tengo que tengo que verlo yo y ir apuntándolo y tal para tener variedad de todos así que poco más gente lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo el próximo Gracias.